No, es súper lindo la caminata, todo lo que usted quiera. Ahí se meten a un bosque nativo, casi prehistórico, pero no es fácil. Es significado. Pero bueno. No, no, vale la pena. Hay que hacerla con calma. Con planificación. Sí, lo que se puede hacer es venirse a la mañana en un bote, desembarcar acá y... El sol. Todo el día. Caminar, conversar, descansar. Sí, claro, venir con agua, con chocolate, para poder... Para aguantar algo así. Para aguantar una buena máquina. Porque ahora en este viaje, o sea, caminando son cuatro y media. Cuatro y media, dos y media, tres y media, cuatro y media, cinco y media, van a estar ya las seis. Si caminan así, un poquito más que nosotros. Claro. Sí, claro. Y no es tan lejos, son veinte o tres kilómetros. Lo que pasa es que es muy irregular el camino. Ah, sí, sí.